¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una mujer ofreció una caña al sol y siguió su alegría eterna. Sintiendo la sensación por la tristeza que había rebosado la tierra ¡Aquí no es la nación! ¡Eso atrevo el tiempo! ¡Día y noche! ¡La quitó la eternidad! ¡Algárteles que no morían! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias para ver! ¡Gracias para Josh! Pero al fin su fuerza acabó La canción es quita vestirá No sé quién no le eres corazón ¡Suscríbete al canal! No creo en tu paraíso Pero al fin su fuerza acabó No es tu último vestido No me entiendo en el corazón Madre soltera Y una sola hija Ya se lo quita Y un culto religioso Secreto oscuro Recorrido a un pueblo Perdido en las montañas Se lo cañera Y a inocentes Voz a la religión Alucinada Y un culto religioso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La escuela severamente torturada Abandonada por su madre Torturada abandonada por su madre Ingraciada No me toques el limpiado Y picar con fuego tarado El mundo al sol y el desquemado Purificar con fuego tarado Limpia la tierra de los humanos Y así crea el paraíso Un mundo utópico Sin maldad humana Limpiado por poder Felicidad eterna El mundo actual y el desquemado Purificar con fuego tarado Limpia la tierra de los humanos Y así crea el paraíso Y así crea el aparición El emio Junto Y así crea el Limpia la tierra de los humanos allein ¡Gracias! 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 Son sufrimiento, abrió la fuerza, otra dimensión Quedando aquí parasitaba, y una Healthy Marina y su buzero Rompió el hechizo y yo se mató al pueblo de infierno Si paroles se llaman Paca, me voy a ir Y en el aire de la vida, me voy a ir Oh 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 Pero Oh El pueblo que más da a tu cuerpo la estirma El odio de alidad, todo a culpa de dañar Si alguna vez te piste que eres pensado Que vos seas que me ha gustado más Que te con tu orejima, tratería, vida sin ser más Que te penda, vuelvo vivo y que me llora tu realidad Escapando la muerte Inmediatamente internada, nadie supo su destino ¿Y qué pasó con su cuerpo quemado? Siete años pasó encerrada Con una enfermedad que nada contaba ahorita una droga Y reza la joya de nada Encerrada en un claustro Atada de pies y manos El gallo y el arroz Constante en tu cuerpo quemado Quería que no me escorran Rechumando tus tizanes Empezada a cubierta en casa Sigue viva, brujería Amaré la chocada Número, brujería Nutriendo ser en tu cuerpo Un destino que os queda muertes Quien, en la gran gordura perdió ¡Ahhh! ¡Namael ha hecho cada mar! ¡Nunciándose en su cuerpo! ¡Un destino peor que la fuente! ¡Feliz a la cordura perdió! ¡Gracias! Hizo lo posible para volver El objetivo de volverme a unirla Y así reencarnar a su madre Y así reencarnar a su madre Esa es la misma de sus poderes surmigo En una realidad alterna yo me hechas al muerto Y ahora tiene mi espiritual El ritmo y el procurador de su marquina Yo no tengo miedo, no lo sé, no me quiero Yo no tengo miedo, no lo sé, no me quiero Yo no tengo miedo, no me quiero Y tantas ruidas mató el alemónio Me desasgotamiza sus poderes sonidos En una realidad alternativa subida al cuerpo Concilio, criatura, ser el ritual Conjurado de su marquina que hace muerdo en la ciudad de Mierda Y antes de las espinillas Esperanza activa y suprime sus poderes mentales El ritual comienza y salva de su cuerpo de sol Pero gracias a un par de héroes, el demonio no sobrevive ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!